¿Qué tal amigos? Yo soy Iraksuma Sitton y bienvenidos a un nuevo video de viajes y emprendimientos. Si ya vives en Uruguay o estás por emigrar a Uruguay y quieres iniciar un emprendimiento, quédate porque te cuento 7 ideas de negocios que puedes iniciar este 2021 acá en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Con poco presupuesto. ¡Comenzamos! Si llegaste a este video es porque seguramente eres una persona emprendedora, guerrera, luchadora, que no se amilana ante cualquier dificultad en el camino. Y es por eso que te voy a contar 7 ideas de negocios que puedes iniciar en Uruguay o cualquier parte de Latinoamérica. Un país se conoce por su cultura, por la calidez de su gente, pero también por la gastronomía. Así que si sabes de gastronomía o repostería, puedes iniciar un emprendimiento con poco presupuesto desde tu casa. Toma las mejores fotografías de tus productos, súbelas a las redes sociales, promocionalas también en Mercado Libre. Si no sabes mucho de diseño de fotografía, te voy a dejar en la descripción de este video diferentes apps con las que puedes ayudarte a mejorar las fotografías de tus productos. La peluquería, manicura y pedicura es un rubro que siempre tendrá apertura en cualquier parte del mundo. Ya que a la mayoría de las mujeres nos gusta ir a la peluquería para hacernos un buen cariñito, o como diríamos en el arco venezolano, la latonería y la pintura completa. Así que te aseguro que será un gran emprendimiento para iniciar con poco presupuesto desde tu casa. Si tienes conocimiento de fotografía y video y cuentas con una cámara, puedes iniciar un emprendimiento con cero presupuesto. Solo arma tu portafolio y súbelo a las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y también promocionalo en Mercado Libre. Y te aseguro que en poco tiempo ampliarás tu cartera de clientes. En el caso de Uruguay, es un país de avanzada tecnológica, por lo que siempre la mayoría de las empresas están en búsquedas de talento, sepan de diseño o manejo de redes sociales. Es un buen punto a favor también para comenzar un buen emprendimiento como freelance. Cuando emigré a Uruguay, era muy común ver en los grupos de Facebook cómo las personas promocionaban la venta de sus productos usados. Cuando inició la pandemia, se hicieron famosos los vivos de venta de ropa usada por Facebook. Así que si cuentas con poco presupuesto, pero tienes ropa que no utilizas, puedes iniciar este emprendimiento. También en los grupos de Facebook puedes publicar que compras lotes de ropa usada. Seguramente hay muchas personas que ya no utilizan y con ello puedes iniciar un gran emprendimiento. Y si a esto le agregamos un plus de que sepas de corte y costura o tienes conocimiento de diseño de moda, puedes llegar incluso hasta tener tu propia marca de ropa. Quiero recordarte que si te está gustando este video, no olvides regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Otro rubro que siempre tendrá gran demanda en cualquier parte del mundo es la mecánica ligera o mecánica en general. Si tienes conocimiento sobre mecánica, puedes iniciar este emprendimiento desde tu casa y con bajo presupuesto. La sublimación de diversos productos como tazas, gorras, franelas, lapiceros, llaveros y otros es un gran emprendimiento que puedes iniciar desde casa. Promocionándote en las redes sociales y vendiendo tu servicio en Mercado Libre, en poco tiempo te aseguro que podrás ampliar tu cartera de clientes. Si cuentas con un pequeño capital, importar desde China puede ser uno de los mejores emprendimientos que puedas iniciar. Y que te dejará muy buenas ganancias. Quizás pueda parecerte un tanto complicado importar desde China. Para mí también lo es y es por ello que voy a hacer pronto una asesoría con otro youtuber uruguayo que yo admiro, el cual te voy a dejar sus redes sociales en la descripción de este video. Y espero pronto poderte contar cómo me está yendo con las importaciones. Recuerda que las limitaciones están solo en nuestra cabeza. Así que si tienes una habilidad, explótala y comienza a emprender desde ya. Sea en tu país o fuera de él, puedes lograrlo. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero la información te haya sido de gran utilidad. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Chau, chau.